RECETAS URBANAS 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 está afiliada a la Central Nacional de Nueva Favoreja, CNT. El otro elemento es todo lo que tiene que ver con la vida ciudadana que se liga al mercado número 4. El mercado número 4 es el principal mercado de la ciudad, más allá de que haya un mercado central. El mercado número 4 tiene toda una historia y habría que compenetrarse de ese mundo tan especial. Yo tengo una anécdota en Guaraní que no, no la puedo contar, porque tiene unas connotaciones muy especiales. Incluso después les puedo... Una vez se refleja la vida del paraguayo de la gente pueblerina en el mercado 4. Sí, pueblerina y la sabiduría popular. Les cuento un hecho histórico que efectivamente sucedió. Entre 1908 y 1911 surgió un coronel, Albino Jara, que hay mucha incidencia en el panorama político del país. Él asaltaba fortales del sur, en fondos tres, y con golpe de mano se fue apoderando de las circunstancias políticas del país. Y fue presidente de la república en 1911. El cleno centenario de la independencia. Sí, exactamente. Es apóstol Guaraní. Exactamente. Lo destituyen porque invita a una italiana artista, va con su madre, mete a la italiana en una habitación, dice, y ahí hace lo que se le anto. Pero digo, este alquino Jara era tan audaz, se caracterizaba por su valentía, que las mujeres en el mercado 4, ahí estaban las mujeres haciendo lo que aquí se llama radio soport, es decir, una radio de voz. Lo que se decía en el mercado 4 era lo que se irradiaba en la ciudad. En esa época era el mercado huazú. El mercado huazú, mercado grande. Entonces, una mercadera de una base más primaria le dice a la otra mercadera que era más ilustrada, le dice, Alvino Jara ayer tomó posada. Y le dice la más ilustrada, ¡comadre! No puede tomar posada porque posada es argentina. Y le dice la comadre, ¡eh! Alvino Jara va a hacer caso por eso, ¿eh? El veraní todavía tiene una chifa... Sí, tiene más chifa. Más chifa. Pero lo que digo, mercado 4, Bañado Sur, Cateura, después es la ciudad que está alrededor del terminal, etc. Es decir, son rincones muy especiales en la ciudad que tiene su lenguaje propio, etc. Se observa mucho contraste social. Contraste social, de todo tipo. Bueno, ese era el comentario que quería hacer. No sé, tercer comentario. ¡Qué difícil debe ser integrar a dos uruguayos con un español! Y andaluz. ¿Qué te parece? La tierra de Mario Benedetti, que acaba de fallecer. Está cerca de cualquier andaluz. Porque el andaluz, si no toca guitarra y no canta, ¿dónde es andaluz? Yo creo que eso vale. ¿Qué le digo? Sí, yo creo que eso vale. La tapa, en Andalucía, la tapa porque los andaluces bebían mucho y obligaron por un decreto real, de hecho, que con toda la bebida del vino, que se tomaba mucho, pues lo taparan con un trocito de pan, con algún embutido, chorizo o algo, para que la gente bebiese pero comiese algo. O sea, que yo estoy de afición subeña de beber. Imagínate, Federico García Lorca y los aceituneros de Cajun. ¿Qué más? No sé, de verdad que hay que felicitar la tarea de ustedes. Yo tengo vínculos también, a través de la Central Nacional de Trabajadores, con un programa con la AESI, que es para sostener guarderías de la central que tiene para, por ejemplo, hijos de trabajadoras, hijos e hijas de trabajadores del Mercado 4, y en otras partes. De manera que existe un vínculo con España. Yo estoy regresando a España. Estuve en Barcelona, estuve en Madrid, tratando este tema de la problemática del migrante, del trabajador migrante. Pues estuve en una reunión en Bruselas, después pasé a España. Y en noviembre se realiza el tercer foro mundial del problema migratorio en el mundo para analizarlo. Y estamos en la tónica de ver programas de cooperación que permitan trabajar este tema con más claridad. Porque ayer salieron unas declaraciones del embajador argentino diciendo que 700 paraguayos por día piden residencia en Argentina. Y Argentina no se sabe si tiene 500 mil, si tiene un millón, si tiene un millón y medio de paraguayos. Paraguay con una población de 6 millones de habitantes, teniendo más de un millón de migrantes fuera de nuestra feria. De tal manera que este es un problema que ustedes tienen que registrar como vida ciudadana. ¿Por qué? Porque este ciudadano vive en el campo, viene a una ciudad de intermedia Asunción y va a una ciudad cosmopolita como Buenos Aires. Y es un bracer sin conocer Asunción. ¿Saben del campo directamente para radicarse en Buenos Aires? Y fíjense, él vivió 25 años en Argentina. Yo viví 10 años en Argentina. Para que ustedes vean cómo se registra esta dinámica migrante en la vida de un paraguayo. Y también, aparte, yo estoy viviendo en Venezuela también, pero digo, menciono esto. De manera que es importante el trabajo de ustedes en esto. Registrar este fenómeno de urbanización creciente del país. Paraguay es un país que de la noche a la mañana se convierte en población urbana por un aspecto importante que no se toma en cuenta. La sojización. Es que esta forma de monocultivo que se va instalando en el país, que desplaza a la población, que contamina el medio ambiente, que desforesta y que hace que el campo sea propiedad exclusiva del sistema monocultivo. Una tragedia para el país. Entonces el campo, ¿dónde va? A las ciudades, en las carpas, o vivirá. Por lo tanto, es una tragedia ciudadana. Quiero decir que, ustedes recuerdan muy bien, Argentina y con la crisis aparecieron los cartoneros. Aquí ustedes pueden registrar también la vida de ciudadanos que viven de cartones, viven de recoger la basura, etc. La tragedia de nuestra ciudad, Asunción, es el contraste más brutal, porque aquí ustedes pueden encontrar las mansiones más ostentosas, los Mercedes-Benz, los BMW, etc., más abundantes con relación a la cantidad de la población, y la miseria, ahí en las puertas de la ciudad, el contraste brutal, un poco que hace la esencia del... Bueno, yo por pertenecer a una central de trabajadores, nosotros realizamos trabajos en toda esta dimensión, y al mismo tiempo registramos otros aspectos esperanzadores de esa pintura. Yo creo que Daniel... Hoy comienza a ser conocido como Daniel el travieso. Acaba... No, lo quería leer nomás de eso. Acaba de presentar un libro sobre un gran artista paraguayo que falleció en la época de la dictadura en el exilio. Creo que es bueno que comente un poco algo también de esta dimensión ciudadana que ellos están planteando y trabajando.